Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de radio televisión mogán en el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 24 de julio y el viernes día 28 comenzamos con el lunes cuando hacíamos un repaso por los resultados electorales de las pasadas elecciones generales del 23 de julio concretamente conocíamos los datos de las votaciones en el municipio de mogán tras semanas de pre campaña y campaña los habitantes de mogán han hablado con su voto para resolver con los resultados de las elecciones generales del 23 de julio el rumbo de españa 37 millones 466 mil 432 millones de españoles estaban llamados a las urnas para escoger al próximo presidente del gobierno de españa en el municipio de mogán estaban llamados a las urnas 11 mil 289 personas sin embargo en las mesas se contabilizaron 6 mil 172 y 5 mil 117 abstenciones 48 de los votos fueron nulos y 12 en blanco este año se vivió un aumento de participación con respecto a 2019 con el 100% de las votaciones escrutadas el pp ha sido el partido político más votado en mogán en las elecciones del 23 de julio al obtener 1.609 votos con un porcentaje del 26,27 por ciento de los votos escrutados seguido por psoe con 1.552 votos y el 25,34 por ciento la tercera fuerza en el municipio fue coalición canaria con 1.174 votos representando un 19,17 por ciento del total en cuanto al senado fueron elegidos seis diputados del psoe seis del pp y uno de coalición canaria como tercera fuerza y una de las peculiares anécdotas que nos dejaba esta jornada electoral en el municipio de mogán fue la contratación por parte de un empresario de un servicio de catering en el ie jarguineguín donde era el presidente de la mesa electoral el empresario raúl castañeda fundador y ceo de preicos jurídicos compañía especializada entre otros trabajos en anular los intereses abusivos en las tarjetas revolving sorprendió este domingo a los compañeros de la mesa electoral del distrito 3 sección una mesa b mesa que él mismo presidía en el ie jarguineguín castañeda contrató un servicio de catering con cuatro camareros para sorpresa de los miembros del resto de mesas electorales y de los propios votantes gaspacho de fresa crema de setas con trufa tortilla ensalada de ventresca ensalada de quinoa calabaza y flores croqueta de pollo buñuelos de bacalao y cochino con puré de papas en su jugo fue el menú que pudo degustar el empresario en la jornada electoral desde aproximadamente las diez y media de la mañana el servicio contratado por el empresario montó una mesa redonda con cesta de fruta y pulguitas en medio del patio interior del colegio electoral al catalán y residente desde hace un año en arguineguín es la primera vez que le toca estar en una mesa electoral en cargo que ha recibido de buen agrado hasta el punto de haber interrumpido sus vacaciones en ibiza para volver a gran canaria y cumplir con su mandato el empresario reveló que invirtió en este servicio de catering unos 3.000 euros y que recurrió a la empresa boamba canaria además como curiosidad castañeda mandó a su escolta a comprar un ventilador dado el calor que hacía en el colegio electoral y por otro lado rechazó a cobrar los 70 euros que el estado destina a los integrantes de las mesas electorales por el trabajo que realiza nicolai olsen y elena sarmiento resultaron vencedores de la decimosexta edición de la travesía nado eufemiano verde que se desarrolló el pasado fin de semana en el municipio de mogán concretamente en playa de mogán en el marco de las fiestas del carmen este sábado 22 de julio se ha celebrado la decimosexta travesía nado eufemiano verde playa de mogán taurito playa de mogán en la que han resultado vencedores nicolai olsen y elena sarmiento esta prueba deportiva organizada por el ayuntamiento de mogán contó como novedad en esta edición con la ampliación del recorrido de 1.200 metros a 2.400 más de 220 inscritos en las diferentes categorías mostraron su satisfacción ante este nuevo escenario la jornada comenzó sobre las 10 de la mañana con el recibimiento a los deportistas y la entrega de dorsales en el entorno de la puntilla en la playa de mogán a las 11 dentro de la misma bahía los más pequeños y los senior compitieron en diferentes distancias siendo la antesala de la gran competición que comenzó a las 12 de la mañana la prueba reina reunió en torno a 200 deportistas en categoría femenina y masculina que dieron todo en una jornada marcada por las buenas condiciones climatológicas y el excelente estado de la mar en esta parte del litoral moganero en noruego nicolai olsen resultó vencedor de la categoría masculina con un tiempo de 31 minutos y un segundo seguido del segundo clasificado martín julio suárez pérez y álvaro cabrera winter que completó el pódium en la categoría femenina resultó vencedora la española elena sarmiento guerra del club deportivo gordillo swim and train más paloma que completó la prueba en 34 minutos y 5 segundos de cerca le siguieron maría daniela godoy falcón y aroa mendoza lópez la travesía en aguas abiertas por excelencia del calendario deportivo de mogan se convierte un año más en un encuentro donde saúna el deporte la diversión y una jornada estival de playa el evento enmarcado dentro de la fiesta del carmen de la localidad fue seguido por muchos visitantes animados por el dj speaker que amenizaba el encuentro día espectacular en playa de mogan celebrando esta nueva edición de la travesía nado efemiano verde playa de mogan taurito playa de mogan una edición con novedades en este caso con una distancia de 2.400 metros esta vez con salida desde la propia playa de mogan con una salida australiana en taurito y de regreso pero previamente a todos ellos han celebrado las categorías que van desde pre benjamín hasta cadetes con los más chiquitines de los que serán pues el futuro de las travesías de aguas abiertas y ahora mismo se encuentran nadando en esta distancia pues tanto la categoría masculina como femenina de la absoluta un día espectacular nuevamente en este en este municipio como pueden observar la calidad del agua es perfecta un día inmejorable y bueno pues todos los nadadores al cruzar la meta van a poder disfrutar de un estupendo día de playa y el fútbol playa también fue protagonista del calendario deportivo del municipio de mogan el pasado fin de semana con la celebración del sexto torneo de fútbol playa costa mogan que se desarrolló este año en la playa del perchel el arenal de la playa del perchel acogió este pasado fin de semana la sexta edición del torneo de fútbol playa costa mogan que se celebró del jueves 20 al domingo día 23 de julio la organización a cargo del club amo sur que preside juan carlos ramírez ha organizado este torneo que contó con alrededor de una treintena de equipos repartido entre las distintas categorías en cuatro jornadas cargadas de deporte competición sol y playa este evento contó con el patrocinio principal del ayuntamiento de mogan y otras entidades y empresas como la universidad de las palmas de gran canaria la fundación puerto de las palmas y base además de la colaboración de otras firmas e instituciones del municipio moganero la organización creó una infraestructura a la altura de un evento digno de un campeonato de españa de esta modalidad destacando un estadio de fútbol playa con gradas para albergar los encuentros en los partidos hubo música animación concursos y una zona de restauración equipos masculinos y femeninos de diferentes categorías incluidas las de formación se reunieron en el terreno de juego algunos de los equipos semi amateur cuentan con varios campeonatos en su palmarés el domingo 23 de julio se vivió la última jornada con un partido entre las viejas glorias de la unión deportiva las palmas y del club deportivo arguineguín con jugadores muy conocidos por toda la afición amarilla el martes les informamos sobre el origen de las misteriosas luces que iluminaban el cielo de mogan en la jornada de lunes muchos vecinos de la localidad avistaron estas luces y se preguntaban cuál eran su origen pues el martes le dábamos respuesta a esta pregunta son varios los moganeros que se vieron sorprendidos anoche por una imagen extraña en los cielos se trata de una fila de luces alineadas perfectamente que brillan por encima de otras estrellas es una especie de gusano luminoso que recorre el cielo y tiene una trayectoria descendente a medida que van adquiriendo la altura y la inclinación deseada se van separando poco a poco en fila india creando el espectacular tren de luces se trata de un cometa un cohete espacial un ovni lamentamos decepcionar a los más soñadores pues este misterio tiene una explicación terrenal y nada extraterrestre estas luces no se corresponden a ningún fenómeno sobrenatural sino al lanzamiento de varios satélites starlink por parte de space x la empresa propiedad de elon mask se pueden confundir fácilmente con estrella debido a que están dotados de paneles solares capaces de reflejar la luz es por esto que los momentos del día donde son más visibles son tras el atardecer y antes del amanecer son numerosos los usuarios de redes sociales los que comentan la visión de starlink cuando aparece starlink es un proyecto propiedad del multimillonario elon mask que se define como una constelación de miles de satélites de pequeño tamaño que orbitan a altitudes entre 450 y 1200 kilómetros y pretenden dar cobertura de internet a nivel a nivel planetario con múltiples aplicaciones en campos científicos civiles y militares los astrónomos ya se han quejado alertando de que podrían ser más brillantes que algunas estrellas y esto entorpecería los estudios sobre el espacio y la observación del cielo nocturno la respuesta del magnate elon mask a estas críticas ha sido negar que sus satélites ocasionen trabas al estudio del espacio y defender que la causa de llevar internet a millones de personas con menos recursos económicos es un bien mayor el martes también les informamos sobre el inicio del incendio forestal en el municipio de tejeda sin embargo pasamos al miércoles cuando les informamos en profundidad sobre la evolución de este incendio también de los medios que actuaban y de la evolución en cuanto a las hectáreas que habían calcinado una imprudencia con una desbrosadora sería la causa del incendio declarado este martes en cortijo de huertas en el municipio de tejeda que afecta ya más de 280 hectáreas aunque va camino de la estabilización tras avanzar en la contención de la llama durante las labores de extinción de esta madrugada según ha informado la guardia civil en una nota el presunto autor es una persona de 29 años trabajador de una empresa privada que realiza trabajos forestales para el cabildo de gran canaria en el momento de originarse el incendio el operario se encontraba junto a tres compañeros trabajando con desbrosadoras en una zona de pasto seco según las primeras investigaciones estando en el investigado como sus compañeros hicieron todo lo posible para tratar de sofocar las llamas con dos extintores y los medios a su alcance dándose aviso al 112 al fracasar las labores de extinción la evolución del incendio camina hacia la estabilización tras cumplirse la previsión del cabildo de gran canaria conteniéndose el avance de las llamas durante la madrugada de este martes el incendio ha quemado ya 285 hectáreas de pinar y retamar en su avance por las cumbres en dirección este empujado por el viento de componente oeste en altura que soplaba afortunadamente sin demasiada intensidad durante la pasada tarde tras declararse el incendio este martes las llamas corrieron rápidamente y subieron al pico de las nieves el pico de la gorra los altos del pozo y el salado se dividieron en varios focos por la acción de las pavesas gracias a las bajas temperaturas registradas durante la noche el aumento de la humedad y el escaso viento el incendio se ha mantenido estable a lo largo de la madrugada de este miércoles sigue habiendo llama activa en la cabecera el flanco derecho está casi estabilizado no podemos hablar de que está estabilizado pero bueno presentar rasgos importantes de estabilización el flanco izquierdo mantiene la cabeza activa no hace mucho viento en general la intensidad de llama no es muy alta pero lleva un trabajo por un lado de afianzar los flancos para que no pueda haber reproducciones y lo que es la cabeza que es lo más activo pero que ha bajado bastante pues no llevará tiempo sea desalojado algunas viviendas aisladas pero por carácter preventivo no para por si acaso para evitar que hubiese que precipitar la decisión pero no realmente no ha habido riesgo para viviendas ni personas calculamos alrededor de 210 hectáreas más o menos y seguimos hablando del incendio de tejeda protagonista de la actualidad informativa de la isla de gran canaria en estas semanas el jueves les informamos de que se daba por estabilizado este incendio que afectó a más de 400 hectáreas el incendio forestal de tejeda quedó anoche estabilizado después de haber quemado unas 480 hectáreas aproximadamente tras tres días de duración en la madrugada de este jueves los equipos de extinción centraron sus esfuerzos en controlar el 30% que ya estaba estabilizado y en vigilar el 65% restante considerado ya liquidado sobre el 5% de la cabeza del mismo que aún quedaba activo se actuó hasta conseguir lograr el objetivo en total participaron en el operativo 250 personas entre personal de medio ambiente y obras públicas del cabildo de gran canaria bomberos de san bartolomé de tirajana policía y protección civil a media tarde del miércoles 8 helicópteros desde el aire habían arrojado 1200 descargas de agua 1,2 millones de litros inclinando la balanza hacia el control de las llamas que han afectado sobre todo a pinar canario tras la estabilización completa del incendio anunciada esta madrugada durante este jueves se comenzará a dar luz verde para el realojo de unos 20 vecinos y vecinos el servicio canario de salud deriva a pacientes hospitalizados dados de alta a unos apartamentos turísticos en el municipio de mogán concretamente en la localidad de amadores el jueves tuvimos oportunidad de hablar con la alcaldesa de mogán o nalia bueno que tilda esta medida de ilegal el servicio canario de salud ha derivado a personas con el alta que seguían ocupando plazas en hospitales públicos a un establecimiento turístico en mogán para solucionar temporalmente el problema social que tienen se trata de los apartamentos chatur palmera mar en amadores que han sido reconvertidos en un centro sociosanitario que cumple la normativa para atender a quienes requieren de este tipo de atención el objetivo es acoger a personas que no reciben ese servicio en un centro público por falta de plazas un asunto que compete resolver al área de bienestar social del gobierno canario y los cabildos el nuevo centro dispone de informe favorable para uso sanitario por parte de las unidades de acreditación y de conciertos de servicio canario de salud fuentes de este servicio han recalcado que se trata de un recurso de tránsito amparado en la orde conjunta de la consejería de bienestar social y la de sanidad aprobada en marzo de 2022 para solucionar temporalmente el problema social que tienen personas que por cualquier razón tras ingresar en un hospital por un problema de salud se ven en las circunstancias de no poder regresar a su domicilio se trata de personas que han recibido el alta pero han continuado ocupando camas hospitalarias aunque ya no tienen un problema de salud que lo justifique pese a que el servicio canario de salud dice que este centro sociosanitario cumple con la normativa para atender a quienes requieren de este tipo de atención la alcaldesa de mogano nalia bueno se ha mostrado beligerante ante la supuesta ilegalidad de esta operación no sólo por incumplir el planeamiento municipal sino además porque las instalaciones turísticas no reúnen las condiciones adecuadas para alojar a este perfil de usuario según la alcaldesa ya tenía conocimiento del intento de reconversión de los apartamentos palmera mar en residencia de mayores y advirtió tanto a la propiedad del complejo grupo yatur hotel and resort como a las distintas consejerías del gobierno de canaria de la ilegalidad de la operación la semana pasada cuando se inició el traslado de estos pacientes con perfil sociosanitario al recinto turístico el viernes pasado esta alcaldesa tuvo conocimiento de que ya llevaban varias semanas el complejo palmera mar alojando a mayores que eran desplazados por parte del servicio canario de salud del negrín y del insular ahí aproximadamente unos 20 mayores esta alcaldesa le puso un conocimiento a la recién consejera de sanidad a la compañera esther monzón la situación ella prácticamente no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo porque eran contratos que ya se habían firmado con el gobierno saliente del partido socialista la idea era que bueno albergar en ese complejo turístico palmera mar pues prácticamente la totalidad del complejo nosotros entendemos desde el ayuntamiento de mogán que no es el sitio idóneo para atender a nuestros mayores estamos hablando un complejo de apartamentos si ustedes pueden comprobar la edificabilidad propia y la incapacidad de movilidad de movilidad que tiene el propio complejo en sí tampoco las condiciones internas para atender a los mayores son las adecuadas están durmiendo en camas normales no en camas articuladas y bueno y la prestación del servicio entendemos nosotros que también es deficitaria en cuanto a materia urbanística nosotros entendemos que la situación es a legal en el sentido que el plan de modernización costa mogán admite la compatibilidad del uso de residencias pero hay que hacer una observación por la sencilla razón que en un propio complejo turístico puedes albergar lo que es la residencia en un 50% compatibilizando lo con el turismo en sí es decir en un complejo turístico te puedes encontrar un 50% de ocupación de residentes de mayores que necesitan ese servicio y después el 50% de turistas algo insólito por tanto nosotros desde el ayuntamiento de mogán vamos a solicitar al gobierno de canarias que fueron los redactores del plan de modernización de costa mogán que se suprima precisamente el que las zonas turísticas puedan albergar residencias porque no es el sitio para ellos adecuado y por parte del cabildo gran canaria que se lleven a cabo todas las plazas necesarias que ya llevamos hablando muchísimos años de la necesidad de darle salida a estos mayores que llevan hospitalizados y no son el sitio adecuado para ellos durante años por tanto bueno es una situación que al día de hoy nos encontramos afortunadamente el gobierno de canarias el servicio canario de salud ha paralizado los nuevos desplazamientos que preveía con el anterior gobierno del partido socialista y bueno y ahora están buscando sitio para albergarlos en instalaciones que sean dignas y que correspondan a estos mayores el juez también tuvimos oportunidad de hacer un repaso por ese día de los mayores que se celebró en la localidad de playa de mogán el pasado miércoles con motivo de la fiesta del carmen una jornada que contó con el mariachi peleón y también con una exposición de fotografías de la localidad continúan las fiestas del carmen de playa de mogán en la jornada ayer el calendario de actividades se centró en honrar la memoria de nuestros mayores y también el legado que estos nos han dejado a las 7 de la tarde la plaza doctor pedro betancor acogió la exposición de fotos antiguas donde vecinos y vecinas de la localidad además de visitantes se acercaron para visionar las más de 100 fotos originales que fueron dispuestas en mesas y paneles verticales en estas imágenes cedidas por vecinos del barrio marinero se podía contemplar escenas costumbristas del pasado del lugar familias festejos pescadores de la localidad llegando de faenar equipos de fútbol asaderos o antiguas luchas canarias vivencias plasmadas en papel que atesoran los años que han pasado y los cambios de la localidad posteriormente a las 8 de la noche dio comienzo la celebración del día del mayor que contó este año con el espectáculo risas con tequila y sal y limón del mariachi peleón y matías alonso los sonidos mexicanos y los grandes clásicos sonaron en la voz de esta agrupación que animó a los presentes en una velada también emotiva pues hubo momento para homenajear y agradecer a los vecinos juan alonso sebastián llobet y maría alonso por su implicación en las fiestas en el desarrollo de la localidad y en la difusión de su legado algunos de los homenajeados y familiares presentes en el acto dieron unas palabras y recibieron un ramo y una placa conmemorativa de la mano de la alcaldesa de mogán onalia bueno y las concejalas tania alonso y aisa llobel estuvimos a partir de la siete de la tarde contamos con una exposición de fotos antiguas donada por los vecinos de playa de mogán y posteriormente tuvimos un espectáculo titulado risas con tequila y sal del mariachi peleón y el humorista canario matías alonso que todos conocemos del programa de enclave de jaz fue un acto muy emotivo sobre todo porque se reconoció a cuatro personas de playa de mogán que son activamente fieles a las fiestas en su colaboración y anoche tuvimos un pequeño homenaje hacia ellos los mayores de argineín compartieron sus historias y vivencias en un proyecto titulado mi vida alrededor de la charca este proyecto se expuso en la tarde del miércoles en las instalaciones del pfae profesionales de sala el servicio de promoción y prevención de la autonomía personal en colaboración con el pfae profesionales de sala organizaron en la tarde de ayer un encuentro para mayores de la localidad de argineín bajo el nombre una vida alrededor de la charca esta actividad desarrollada en las instalaciones del pfae profesionales de sala contó con en torno a 47 asistentes entre familiares y usuarios de spap argineín los oyentes siguieron de cerca la conversación entre los 12 usuarios del servicio de promoción y prevención de la autonomía personal de la localidad marinera que tienen sus encuentros los miércoles y viernes de cada semana tras meses de preparación han recopilado vivencias anécdotas y fotos sobre sus vidas en torno a la charca de argineín y el desarrollo de este núcleo costero además en el encuentro han mostrado el cuadro que han realizado entre todos ellos de forma colaborativa esta pintura que parte de una foto de los ponentes en el entorno de la desaparecida charca fue dibujada en un lienzo y coloreada por ellos mismos como símbolo de unidad el objetivo de la actividad era utilizar un punto en común en la vida de los participantes de los talleres de argineín que sirva de base y punto de cohesión que los afiance debido a la reciente formación de los grupos a la vez que se hacen eco de la participación social que desempeñan en estos talleres de esta forma aportan a la comunidad todo el trabajo que realizan en meses tras la ponencia los asistentes pudieron disfrutar de una merienda organizada por el pfae profesionales de sala un proyecto cofinanciado por el sepe el servicio canario de empleo y el ayuntamiento de mogán estuvieron presentando un proyecto sobre cómo era la vida antiguamente la charca y era sobre la vivencia de cada de cada uno de ellos así como una entrevista entre ellos y demás muy bien trabajado son las vivencias de su niñez de los antepasados al final por eso los mayores son las entrañas las entrañas de nuestro barrio lo con lo que nos tenemos que quedar y allí reflejaba pues el esfuerzo y toda la dedicación que pues que han llevado pues al paso de los años y qué bueno que hoy y que ahora ellos con nosotros puedan compartir pues toda esa evidencia fue todo muy emotivo y muy meticuloso muy trabajado y también presentaron un cuadro que ellos mismos pintaron la importancia de estos proyectos es para que estén siempre activos para que no pierdan la actitud y las ganas porque al final pues los hijos todos vuelan del nido como se suele decir y tienen que seguir siendo pues independientes dentro de la medida de lo que cabe y pasamos al viernes al último día de la semana y a colación de esa información que les ofrecíamos el jueves sobre los traslados de pacientes dados de alta esos apartamentos turísticos en el municipio de mogán el viernes conocíamos que sanidad cancelaba esos traslados de pacientes dados de alta hasta que se regulara la situación el servicio canario de salud ha paralizado temporalmente el traslado de personas que ocupan camas en hospitales públicos pese a tener el alta médica al establecimiento turístico chatur palmera mar en amadores reconvertido en un centro sociosanitario hasta que se resuelva si el uso del suelo es compatible con la actividad asistencial en este nuevo recurso de tránsito ya se encuentran 22 personas derivadas de los dos hospitales gran canarios que serían reubicados en caso de que no fuera viable prestar la actividad en el complejo turístico que cuenta con cerca de un centenar de plazas alojativas no se reactivarán los traslados hasta que se conozca la resolución de la administración competente bien sea ayuntamiento de mogán consejería de turismo o política territorial que aclare si esta actividad se puede prestar en esa zona tal y como advirtió en alia bueno alcaldesa de mogán al centrar el foco en que la operación empresarial incumple el planeamiento municipal la regidora municipal fue tajante al apuntar su ilegalidad ya que el uso sociosanitario no está permitido en suelo turístico afirmó por lo que adelantó que el ayuntamiento moganero ha abierto un expediente de disciplina urbanística a la empresa que ha reconvertido los antiguos apartamentos en un centro de esta índole la consejera que me ha dicho es que se ha paralizado porque van a haber nuevos nuevos ingresos a ese complejo turístico y que los que a día de hoy están se reubicarán una vez que tengan disponibilidad en aquellos centros donde ellos están localizando es decir hay que esperar a que la consejera porque esto es algo nuevo que la ha tocado del gobierno socialista saliente y fue el viernes muy reciente entonces nosotros lo que hemos dicho es que sí que hay que tener el tiempo de espera porque esos mayores hay que reubicarlos pero hay que reubicarlos en centros que sean para ellos no en un complejo turístico y bueno y esa es la situación que nos encontramos y también decir que no se puede seguir prostituyendo las zonas turísticas con actividades que no pueden ser que estén fuera de la zona turística es decir no se puede prostituir con la migración no se puede prostituir que ahora con los con los mayores porque las zonas turísticas son para turistas no para tapar un agujero ante la incompetencia de otras administraciones para resolver un problema de años que no estamos hablando de hace un año estamos hablando de años viendo los medios de comunicación constantemente diciendo y denunciando la situación de abandono de nuestros mayores en camas hospitalarias cuando tendrían que estar en centros sociosanitarios bueno en principio nosotros estamos amparados bajo una orden es la orden conjunta de política social y sanidad que se hizo en el año 2022 y bajo esa orden tenemos ahora mismo 22 personas en ese centro que tiene la autorización sanitaria de mayo de este año del año 2023 por parte del departamento de acreditación y conciertos de esta consejería nosotros tenemos como sanidad te digo la autorización sanitaria se han hecho inspecciones y cumple con los requisitos sanitarios que para para alojar personas de bajo requerimiento sanitario esto tiene mucho que ver con la falta de agilidad de la puesta en marcha del plan de infraestructura del segundo plan de infraestructura sociosanitaria que se aprobó en el año 2017 y que está dotado económicamente y que no se han hecho no se ha llevado a cabo con la agilidad que debiera y por lo tanto donde íbamos a doblar las plazas de dependencia pues no se han doblado estamos en contacto con la alcaldesa constantemente de hecho y bueno y ahí estamos en conversaciones donde nosotros hemos paralizado a día de hoy las derivaciones a este servicio sanitario y en principio no vamos a ver qué pasa con la ocupación del suelo que repito no es nuestra competencia pero bueno un poco por deferencia y por saber hasta que esto se calme un poco pero en principio nosotros estamos tranquilos esto empieza en con el equipo anterior y nosotros hemos simplemente retomado esta situación y estamos analizándolo el viernes les informamos también sobre la triste noticia de la retirada del futbolista moganero david silva dado una lesión que sufría recientemente es el jueves hacía oficial este comunicado a través de sus redes sociales es un día triste para el fútbol david silva ha anunciado su retirada inminente del mundo del deporte tras haberse roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a sus 37 años con un palmarés de 963 partidos oficiales jugados a sus espaldas 93 de ellos con el real sociedad cuando recién renovado sin saber si jugaría la champion o no fue sustituido por lesión ante la almería nadie se imaginaba que sería su último partido su despedida de la real y del fútbol el mago darguineguín anunció su retirada ayer en redes sociales con un emotivo vídeo que repasaba momentos de toda su carrera el darguineguín es una de las mayores leyendas del manchester city donde más tiempo pasó 10 temporadas posee hasta una estatua en las afueras del estadio y no es para menos alcanzó el mejor nivel de su carrera allí ganó cuatro premier leeds dos fútbol association cup cinco copas de la liga y tres community signs que se suman a las dos copas del rey obtenidas en españa una en el valencia y otra con el real más allá de eso su trayectoria en españa es digna de mencionar es uno de los afortunados y elegidos que participaron en los tres grandes títulos consecutivos dos eurocopas y un mundial tienen su nombre en letras doradas además de participar en otras dos copas del mundo y otro torneo continental se va forzadamente una de las grandes leyendas del fútbol y gran embajador del municipio de mogán fuera de su frontera sin embargo su magia y su fútbol son ya eternos hoy es un día triste para mí hoy toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida hoy me toca despedirme de compañeros que son como una familia para mí os voy a hallar mucho de mí y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de radio televisión mogán de los días comprendidos entre el lunes 24 y el viernes día 28 de julio esperemos que estén disfrutando de este fin de semana y nosotros volvemos la semana que viene con más información